Levítico 5. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió, una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió, dos tórtolas o dos palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado. Mas si no tuviera lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos, el que pecó traerá como ofrenda la décima parte de un hefa de flor de harina para expiación, no pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová, es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en algunas de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Ofrendas expiatorias Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no sean de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió, por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Amén. Amén.